Música Bueno, aquí estamos a casi 65 kilómetros, no? Más o menos de Puerto Rosario De unos 60, 65 kilómetros aproximadamente de Puerto Rosario Y bueno, he hecho una parada aquí para tomarme una foto con la cabra Esta cabra es una cabra hecha de acero en homenaje a la cabra majorera Es una de las esculturas más grandes de aquí de Fuerteventura Esta te la puedes encontrar en plena autopista, autovía, vale? Pasando en dirección a Puerto Rosario, pues te la encuentras aquí a la derecha Gente, bienvenidos a Corralejo Vente para acá, ¿por dónde vas por ahí? Por ahí No, por aquí Porque parece que no quiere hacerlo Porque parece que no quiere hacerlo El ferry por ahí La salida a las 11 Bueno, aquí estamos en este puerto, en este muelle Y allí está el ferry Que nos va a llevar a Isla de Lobos Vamos a ver qué podemos ver allí Nunca he venido aquí, así que vamos Bueno, sí que se podía venir por aquí Pero claro, esto es una zona creo que es privada para los barcos estos Oh, miren este sitio, chicos Bueno, aquí como se puede ver el ferry este tiene visión submarina Se ve el fondo, el fondo marino Se ve desde el interior del barco Lo principal lo tiene cerca A mano derecha el puertito Vamos a ver Ferry Isla de Lobos Después a mano izquierda La playa principal Después si quieres hacer la circular Que es el tendero que hace la circular La isla Que he mostrado El dique ¿Puede sentar arriba? Creo que sí La palabra de vuelta, chicos A las 2, 4 y 4, 5 y 4, 5 y 4 Tienen que confirmar nada Hay que confirmar ahora Yo ahora vamos a regresar a las 4 y 4 O sea, es un barco Algo pequeño Tampoco es un barco enorme Ni mucho menos Se mueve esto Se mueve esto Ok, chicos Vamos en dirección a Isla de Lobos Esta es una isla pequeña Que se encuentra al noreste De Fuerteventura Y bueno, es una isla Que destaca muchísimo Por su belleza natural Su nombre viene debido A lobos marinos Que habitaban la isla En alguna vez Unas décadas atrás Los lobos marinos Habitaban la isla Y bueno En la actualidad Se ha ido desapareciendo Debido a la casa De los propios Habitantes de la isla Como los lobos marinos Se alimentaban Alimentaban de los peces Pues los pescadores Los habitantes En aquella época Se dieron cuenta de esto Y comenzaron a darle casa A los lobos marinos Entonces Debido a esto En la actualidad Hay Han ido desapareciendo Realmente Los lobos Entonces De ahí viene El nombre De isla De lobos Probablemente Iremos al puerto Que viene siendo El recorrido Que hace el ferry Y bueno De allí Iremos viendo A donde nos vamos a ir Que es lo que vamos a estar Haciendo en Yuval ¿Quieres bajar? Vamos Por aquí Mira la de calor aquí Lleva los escalones Ojo que viene Mejor Dame el pulso Ok 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 Vale Hemos llegado aquí Al portico Ok Lo primero Que nos encontramos Es aquello que es Por allí Hay una playa Debe ser la playa De la concha ¿No? Muchísimo viento Nuevamente El viento Siempre está presente Aquí Ok Ok Vale Aquí encontramos Camino natural De corralejo A punta de jandía Vale Aquí te pone En este mapa Es un sendero Esta isla Está súper bien Para personas Que desean Hacer senderismo Hay algunas rutas Marcadas Que pueden realizar Vale Suben Buceos Excursiones Entonces Aquí tenemos Como un Pequeño mapa Donde te muestra Los caminos Marcados Vamos Por eso aquí Había que venir Con zapatillas Mejor venir Con zapatillas Aquí Zapatillas Cómodas Vale Hay un centro Visitante Aquí Vamos a ver La playa debe estar Por allá Playa de la calera El puertito Las lagunitas Faro Martiño La playa Playa de la concha Puede ser Pero es la playa De la concha ¿No? Poca monje Los 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 Marinos Marinos Vamos a ir Vamos aquí Al centro Este Visitante Vale Vamos a Este camino De aquí Nos lleva Este es el La cal Puertito Puertito Oye Por ahí Bien Tondillera Aquí Recomendable Venir Con zapatillas Zapatillas Cómodas El camino Es Totalmente Irregular Un camino Totalmente Natural Mucha Piedra Así que Mucho Mejor Con zapatillas Cómodas Zapatillas Como Para senderismo También Da igual Si caminas Con En Concletas Igual Pero bueno Mucho Más Cómodo Se hace El camino Con Zapatillas Cómodas En este sitio Unos 20 minutos En el ferry Las vistas Son bastante Bonitas También Y bueno Si entras Al ferry Hay que entrar De primero Lo más que se puede Para poder ir Primeramente A la parte baja Del ferry Y poder ver Las vistas Submarinas Puedes Puedes ver Los peces Está chulo Tampoco La La profundidad No es mucho Mira Que hay A casa Allí Parece Como una Chabola Aquí se ven Todos los caminos Las rutas Marcadas Esta Nos lleva A playa La calera Esta es la Que tenemos Que coger Para la playa Después Playa La calera O La concha No Vean Aquí Y aquí Se puede Ver Ya Una Casa Es el Portito Entonces Se pueden Ver Las casas Típicas De pescadoras Principalmente Los habitantes Justiin Las Y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues no lo sé, vamos a ver Vale, aquí hemos llegado a la playa del puerto La chica del centro de visitantes estaba comentando antes que mejor venir ahora antes que bajar a la marea porque luego bajar la marea ya no iba a ser tan bonito pero al bajar la marea luego entonces tienes mucho mejor zonas de arena o sea zonas de arena como tal esta es relativamente la playa del puerto miren allí, esta huella estamos buscando el restaurante no sé si es específicamente un restaurante o un bar comprar agua toma el agua toma el agua haría descanso es impresionante miren hay gente miren estos chicos son tan bonito están con el bar no, fuera un poco el aire hay un pequeño muelle aquí también se puede dar un chapuzón aquí hacer esnokers ¿Aquí qué es? ¿Aquí qué es? ¿Aquí está blanco? ¿Aquí está blanco? ¿Aquí está blanco? Ah, vale. Sí. ¿Aquí? 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 ¿Para comer? ¿Cuántas parchanas son? ¿Quieren comer a la una o a las dos y media? A las dos y media también. ¿A la una? ¿A la una? ¿A la una? Sí. ¿A la una? De lo que veas aquí solo puede ser ensalada y papas y de este lado menos pescado lo que tú quieras. ¿A las dos y media? A las dos y media. ¿A las dos y media? ¿Vale? ¿Y lo mismo? ¿Qué quieres comer? ¿Ya hay que hacer el pedo? Tienes que reservarlo todo ya. Ah, vale, vale. ¿Estás diciendo lo que es la comida? Claro. Por eso le estoy informando que de aquí no hay ni ensalada ni ensalada. Solo puede ser ensalada y papas. Y de aquí lo que quieras. ¿Qué quieres comer? Yo sé que voy a comer. Combinado hamburguesa. ¿Tú quieres? De lomo, de lomo. Combinado de lomo. Sí. Yo quiero... ¿El pescado como viene? El pescado es variado frito. Te vienen dos pescados, ensalada de collo, una o dos papas arrugadas por ración. ¿El combinado de lomo? Ese lo voy a pedir yo yo. ¿Ese lo vas a pedir tú? Sí. Bueno, vale. Yo voy a pedir un combinado de pollo entonces. El bollo. ¿Y qué pescado es? Variado frito. Variado frito. Sí, déjame uno a mí. ¿Y ensalada no quiero? ¿Una ensalada? Vamos a pedir una ensalada, sí. ¿Una ensalada? Una ensalada también. Por favor. Ya los platos te vienen con ensalada de collo combinado, ¿vale? Y con papitas arrugadas. Ah, vienen con papitas arrugadas. Perfecto. Ya te vienen con una o dos papitas. Si quieres más tienes que pedir la ración, pero te vienen con una o dos papas. ¿Tú quieres? No, 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 no. Vale. Pues con este papel a las dos y media vienes aquí para darte un número que es un orden. ¿Vale? Y ahora una bebida. En la bebida sí se puede pedir una pastilla y luego, ¿no? Sí, después, después. Y si quieres para ahora, de todo lo que ves aquí, lo que quieras para llevar. Vale, déjame una... Yo quiero un estil. Un estil de limón, sí. A mí déjame una... ¿Solo que es el limón? Solo el limón, sí. Un estil. Suma, manzana. Déjame una... Déjame pedirle. ¿No quieres apretar si no tienes? Nada, solo lo que ves ahí. Vale, déjame una Coca-Cola, por favor. Una Pepsi, un Estil. Ah, Pepsi lo que tienes. Claro. ¿Y Pepsi? Sí, sí, vale. ¿Qué más? ¿Tú? No, no. Agüita. Agüita también. Agüita. Sí. Sí, la siguiente es sí. 5,50 sería. 5,50 sería. Para aquí, por favor. ¿En tanto, Paco? Si quieren enseñar esta vasita o algo que tienen aquí. Ya está para... Sí, 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 sí. Vale. Eh... Para que no lo pilló. Vuelve a pasar por aquí. Sí, sí, sí. Para que no lo pilló. Para que no lo pilló. No. Vuelve a pasar por aquí. Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, ya hemos reservado. Hay que reservar, ya hemos reservado para las 2 y 30 de la tarde. Ya se reserva, no solamente reservar para entrar, sino que ya tienes que hacer el pedido desde ahora. Entonces, pues... Ya lo tenemos hecho. Vamos. Vamos a ver qué hacemos por aquí. Es aquí que guay está. Ah, mira. Se puede caminar para allí también. En una zona ahí donde se puede... Vamos a ver si hay un sitio donde se puede... Pero me da que se puede rentar esto también, ¿no? Me da que se puede rentar esto. Los... Los esnokers, ¿eh? No. 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 Vamos a ver. ¿Qué quieres? Voy a preguntar. Hola, buenas. Hola, chiquillos, ¿qué tal? Eh, aquí se puede reservar las carretas, ¿no? No, no. De alquiler no encuentras nada en el logo. No. ¿Cómo, hola? ¿Cómo? El barco que te trajo que te la presto. Ah, vale. Porque aquí no encuentras nada. Aquí no hay ninguna tienda, no hay nada. Si te dijeron que había algo, ¿qué? No, no, no. Yo puedo preguntar, ¿sabes? Yo sé que... Que dentro de la excursión viene, ¿sabes? Diferente. Ah, vale. Pero claro, estoy mirando aquí y tal y... Ah, a lo mejor se puede aquí en... No encuentras nada aquí. Lo siento mucho. Bueno, bueno. Gracias. Buen día. Vamos. Pues nada, vamos a ver. Mucha gente aquí para un sitio tan pequeño. Buscamos un lugar donde asentarnos ahí pequeñitos. Hay sitios bastante pequeños relativamente con algo de arena. Bueno. Miren esto qué guay. No sé si es una... Una casa, un traster o un baño. Son casas hechas de piedra. Esto debe ser un mirador aquí arriba. Vamos a subirla. A ver si se vea el pie arriba. Vamos a llevar un vistazo. Vamos a echarle un vistazo. Cuidado, cuidado esto puede... Espérate. ten cuidado que pueden resbalar las piedras wow miren eso hay un pequeño lago aquí también una pequeña laguna creo que vamos a ir en esta dirección me da que hay mucho menos gente allí miren que vista que guapo está aquí no hay olas por supuesto porque rompen ahí justo aquí hay una muy buena protección para las olas así que esto aquí es magnífico el paraíso en miniatura vamos allí a ver si nos podemos asentar en esa parte esto parece aquí un río como una laguna el agua está cristalina está limpita la gente cruza de aquí para allá a ver para acá mira aquí igual nos podemos quedar por aquí también bueno vamos allí a la arena vamos a la arena desde arriba del mirador se veía esta parte no muy ocupada hay mucho más sitios donde estar algunas zonas con un poquito más de arena entonces está bien para para tumbarse cualquier sitio aquí es bueno es impresionante el sitio el lugar es impresionante wow bueno al final nos quedamos por aquí encontramos este que bien se siente encontramos este sitio aquí y mira es fantástico miren esto gente esto es el paraíso oye está frío mucha alga mucha alga está frísima y cuidado con las rocas está super fría mira esto paraíso es como un río caminas y caminas y caminas y se mantiene el agua por la cintura puedes llegar mucho más allá y el agua por la cintura máximo hasta el pecho los peces nadan aquí a tu alrededor qué rico aquí vamos a estar un rato hasta las hasta las dos más a más hasta qué hora es que tenemos que ir a comer a las dos y media hasta las dos y media y ya a las dos y media vamos a comer y nada a disfrutar de este paraíso gente qué bien 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 bueno aún me queda una hora para ir a comer tenemos la reserva para las dos y media mientras pues hemos disfrutado ya de esta zona aquí espectacular ha salido un poco el sol un poco de viento pero todo bien vamos a ver qué hay por aquí bueno una zona de costa por aquí están pescando ah mira esto es algo que también puedes traer yo os recomiendo traer comida traer bebida todo lo necesario para el tiempo que vas a estar aquí y bueno pueden reservar en el restaurante pero bueno yo creo que es mucho mejor traer tu propia comida si quieres hacer puedes hacer un picnic mira aquí mismo esto es una zona espectacular mira aquí mismo planto y puedes hacer un picnic mira aquí puedes poner algunas toallas por aquí y pues nada y bueno chicos nada relativamente esto viene siendo isla isla de lobo no una parte de isla de lobo porque isla de lobo también tiene como dije antes varias rutas marcadas que puedes caminar hacia el senderismo y bueno he estado hablando con uno de los locales uno de los de la familia que viven aquí y si he estado mirando un poco acerca de como es vivir aquí en esta zona y bueno digo porque como la marea tiende a subir y bajar y demás como es el tema para el suministro de alimentos de agua potable y todo este tipo de cosas y bueno nada normalmente cuando la marea está un poquito más alta tienden a ir a Corralejo el ferry que sale cada 10 minutos tienen conexión cada 10 minutos con Corralejo y bueno suelen ir a suministrarse buscar alimentos en supermercados y demás es casi lo mismo que ir estando viviendo allí en Corralejo o en cualquier otro sitio moverte en coche ponte tú una hora que vayas al supermercado y demás es casi lo mismo se toman el ferry cada 10 minutos de conexión entonces van allí se suministran ya sea de alimentos de agua y demás entonces hay algunos barcos que se lo pueden entrar hasta aquí exactamente hay algunos meses en que la luna todo depende de la luna la luna esté más cerca de la tierra para que la marea suba más incluso pueden entrar del agua allí a parte de la casa pero por lo demás placas solares tienen electricidad o sea que la vida es bastante normal aquí para ellos miren esto a lo lejos se puede ver todo azul pero un azul oscuro azul azul oscuro azul turquesa es increíble esto aquí es impresionante miren allá a lo lejos en el otro extremo Corralejo ahí se puede ver las dunas de Corralejo desde aquí perfectamente es una vista hermosísima es una vista impresionante ahí en este muelle que podemos ver un pequeño muelle que hay allí pues la gente se toma alguna foto otros que se tiran se dan un buen chocuzón desde allí miren este sitio aquí no como vamos a la paz doco 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 m 1 2 2 1 2 vamos a probar la lioli atún, huevito humbido, tomate, aceitunas, millo, mechurita y cebollita este restaurante con esta vista esta es el muelle este pequeño muelle que hay aquí una vista magnífica para comer la vieja y chopa buena pinta yo me he pedido el tuyo que es lomo? si, este es lomo ese es pechuga y pechuguitas es el producto papitas arrugas ensalada bien para pedir lo que es ensalada esta bien esta bien ya con una ensalada también muy bien 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 lo que es guapo, se ve cuarenta ventura desde aquí Dios, el barco mira, 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 mira el barco santa madre de Dios Dios, mira esto, gente mira esta playa buenos días, chicos en mi último día aquí en Fuerteventura estamos, bueno, tengo la salida sobre las 8 de la tarde entonces vamos a pasar el día aquí en esta playa esta es la playa del Matorral Morrojable, zona sur de Fuerteventura justo donde se encuentra este hotel el río, miren, hay como una especie de dula y bueno, playas naturales totalmente esto es una maravilla las playas son una maravilla si alguien ha visitado Cuba y ha podido visitar las playas de Varadero sabrán de lo que estoy hablando cuando me refiero a la playa de arena fina, blanca dorada este oleaje que es bastante mínimo playas cristalinas aguas cristalinas color turquesa la única diferencia es que el agua aquí suele ser un pisco más fría pero con lo demás es muy pero muy similar y si como dije antes maravillosa yo creo que a día de hoy de las playas que he visitado aquí en Fuerteventura creo que esta es la mejor indudablemente es la mejor toda esta zona son zonas ventosas de hecho Fuerteventura es una isla bastante ventosa pero bueno por suerte hoy mira no hay mucho viento de hecho hay bandera verde entonces es fantástico es genial esta playa cuenta con bastantes servicios hay un bar aquí mismo a poquitos metros aquí saliendo de la playa ahí está hay un bar hay un tiene un paseo marítimo así que si se te apetece caminar está súper fantástico caminar el paseo marítimo tiene servicios socorristas hamacas sombrillas veleros en fin para mí a día de hoy en los pocos días que estuve aquí lo disfruté muchísimo lo disfruté bastante para mí ha sido una experiencia vamos inolvidable y si volvería a repetir nuevamente Fuerteventura un destino de playa total 100% destino de playa julio y agosto para mí vamos los mejores estamos muy cerca también de del puerto allí es donde vamos a estar cogiendo el ferry de vuelta ahora en Canarias y pues nada esta para mí es una de las mejores ubicaciones también chicos que les digo fabuloso realmente Fuerteventura lo que viene siendo un destino de playa fabuloso todo arena aquí no hay una piedra aquí no hay nada todo arenita la playa es bastante pero bastante bastante extensa miren hacia allá también bueno en cambio allí tienen bandera amarilla así que ahí es la playa donde está justito donde se encuentra el faro de morrojables y tienen bandera amarilla por viento quizás aquí porque como están las montañas quizás por ello suele haber un poco menos de viento entonces si hubiese sabido esto desde el primer día que yo llegué aquí esto hubiese sido mi playa favorita desde el principio dentro de los servicios de playa en cualquier sitio en cualquier minimercado todo allá al frente en la avenida principal está son como como una especie de centros comerciales como una especie de boulevard te encuentras un montón de minimercados de mercados de tiendas y en cada uno te vas a encontrar caretas y esmoto entonces sería muy bueno tampoco lo hice pero sería sería muy bueno obtener una careta y un neck y un neck no te no te creo que esta sí creo que viene siendo la mejor zona mira para aquí también hay barcos se sabe deportes acuáticos hay varios puntos aquí donde puedes hacer deportes acuáticos ducha y lavapiés importantísimo en el resto de las playas que he estado antes aquí no ha podido ver un lavapiés o una ducha no ha podido ver esto no quiere decir que no haya quizás o que quizás no haya quizás se había yo no la vi pero es una de las cosas que siempre busco al ir a una playa porque odio la arena no me gusta tener la arena pegada en los pies entonces siempre busco un lavapiés o una ducha para poder quitarme la arena al salir y bueno nada eso entonces en cada playa que iba era lo primero que siempre iba buscando algún lavapiés o o ducha y bueno nunca tuve la suerte de encontrarlo en cambio aquí sí aquí lo hay muy importante porque a la hora de irnos justo aquí es donde nos vamos a quitar la sal de encima bueno chicos no me iba a quedar con el sabor amargo y pues nada he venido aquí a este mini mercado al final he comprado esto porque no me voy a ir sin disfrutar del fondo marino me gusta mucho pero bueno muchas veces uno viaja y no sale con todas estas cosas sabe que tiene uno lo compra después lo tira y así va entonces pues nada no me voy a ir sin disfrutar del fondo marino al final he comprado esto en este mini mercado y pues nada también para acompañar un poco una sepecita saludos chicos ha sido una estancia maravillosa estupenda aquí en Fuerteventura entonces bueno probablemente muchos de ustedes estén esperando a que les diga el precio debe ser una de las partes más importantes de de todo unas aventuras un recorrido unas estancias unas vacaciones vale pues entrando en materias de precios vamos a ir desglosando poco a poco en comienzo estuve buscando a través de booking IBM y bueno en realidad quería unas vacaciones pero no todo incluido no tenía o sea nunca de un principio nunca tuve pensado estar en un hotel todo incluido porque eso al final tienes dos opciones o te obliga a permanecer dentro del hotel disfrutar de todas las instalaciones del hotel incluyendo el desayuno almuerzo cena y esto trae consigo una especie de atadura vale unas ataduras al hotel también el tiempo lo vas a tener totalmente cronometrado y yo no quise eso para estas vacaciones para este viaje aquí a Fuerteventura quería un poco más de libertad un poco más de libertinaje por así decir cocinar cocinarme mi propia comida si así lo deseaba o salir a un restaurante conocer los exteriores conocer la ciudad su playa y estando dentro de un hotel para mí me iba a ser un poco imposible o de lo contrario iba a tener que o sea iba a ser un dinero derrochado vale porque iba a pagar por algo que no lo iba a disfrutar al 100 entonces decidí buscar uno de estos apartamentos vale que se reservan al turismo y mira me he decidido coger uno aquí en Costa Calma y bueno el precio de este en principio 55 euros la noche en total 263 euros con 43 me salió este apartamento muy bueno porque dentro de su servicio algo que algunos apartamentos no tienen incluido es el aire acondicionado y para la época en la que estamos de verano es muy pero súper importante tener esto aire acondicionado piscina en fin unas instalaciones que están súper bien están bastante cómodas y la piscina también es muy importante porque llegas de la playa quieres disfrutar un poco de sabes antes de ducharte y tal también puedes disfrutar de la piscina en sus instalaciones magnífico vale bueno el viaje en ferry Gran Canaria Fuerteventura Fuerteventura Gran Canaria ida y vuelta tres personas con vehículo incluido unos 97 euros con 52 vale entonces está súper bien nosotros por ser residentes canarios nos aplican unos descuentos y bueno tenemos esta tarifa vale pues nada de eso chicos por menos de 500 euros hemos realizado estas vacaciones tengo unas playas maravillosas espero que hayan disfrutado de esta de estos vídeos no olvides compartirlo pulsar el like suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales vale entonces chicos hasta la próxima